Me he visto hoy como cogestora en conmemoración de la Semana del Cogestor, que será del 4 al 10 de mayo. Semana en la que celebramos junto con todos ustedes su día por esa contribución que ustedes diariamente hacen a la superación de la pobreza extrema en Colombia. De verdad que felicitaciones.